¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva lectura. Hoy les leeré el mito de la lluvia. Autor Oscar León Condoria Paz. Fue recuperada por Senda, una institución no gubernamental. En los tiempos de sequía, los nativos aimaras del valle de Jacantaya sufrieron penurias. La tierra no producía. Los ríos y manantiales estaban secos. Los habitantes del lugar empezaron a lotear los cerros por las raíces de algunos pastos y plantas silvestres comestibles. En las orillas del lago eran codiciados la raíz tierna de la totora, el yachu y otras plantas acuáticas. Los roedores, lagartijas y los peces del lago constituyeron el alimento básico de sobrevivencia. Los malcus, o sea las autoridades y los sabios, se juntaron para hacer pago a la tierra. Invocaron a la tierra, al cielo y a los dioses para que cese el castigo. Mientras que los niños y las mujeres subieron a los cerros que rodean a Jacantaya, especialmente a Tampuchaca, queñalati, Parparu, Chunchupahta y a los cerros de Lequesani, Palajira y Pohena. Para llorar gritando. ¡Ay, guácale! Estoy llorando. ¡Qué mal te hemos hecho! ¡Perdónanos y haz caer agua del cielo! Lloraron con desesperación y mucha fe hasta que los cielos se abrieron y aparecieron las nubes y las primeras gotas de lluvia. Los niños seguían llorando y la lluvia seguía aumentando más y más. Llovió intensamente por varias semanas. Se formaron los ríos y los barrancos huaycus de Lachiza, Cairani, Patapata, Jalsu, Cuyu y las cochas de Jairapampa y Jiwanchuku. Desde entonces se recomienda no hacer llorar a los niños huérfanos y minesterosos por temor a la lluvia y a los castigos con inundaciones y a la formación de barrancos huaycus. A las madres jóvenes se les recuerda no hacer llorar a sus bebés en las pampas, en las punas y lugares elevados al pastorear o labrar la tierra. Porque existe la creencia de que el llanto de los niños atrae la lluvia. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.